¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, es este sueño, es este sol Que ayer pareció tan extraño Al menos tus labios Yo te entiendo bien Es como hablarle a la pared Y tú podrías darme fe Fe Y no es tan trágico mi amor, no, 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 no Es este sueño, es este sol Que ayer pareció tan extraño Menos tus labios Ah, yo te entiendo bien Es como hablarle a la pared Y te imagino dando vueltas en el vecindario Algo tienen estos años Me hacen poner así Y decirte que te extraño Voy a verte feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!